¿Te imaginas que los ahorros que tienes en tu banco que crees que es seguro de la noche a la mañana desaparezcan y tus cuentas estén en cero? ¿Qué es lo que pensarías? Muchas cosas. Y lo primero que sentirías es miedo. Pues eso es lo que le pasó a muchas personas hace unos días con el Banco Interbank. Quédate para que veas este video. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Rubio y esto es Negocios por Internet. Así es, como te estoy indicando, hace unos días las personas que tenían sus ahorros guardados en el Banco Interbank se dieron con la sorpresa de que o aparecían montos duplicados o en algunos casos su cuenta quedó en cero. Lo primero que tú pensarías es que te han hackeado, es que de repente cuál es el último lugar donde has utilizado tu tarjeta y que de repente ese establecimiento te ha clonado la tarjeta y ha hecho algo. Pero lo último que pensarías es que es culpa del banco, ¿cierto? Pues este último escenario es el que fue el cabuzante. Y esto nos hace reflexionar un poco acerca de la seguridad, que más allá de la seguridad que tú puedas tener al ponerle claves seguras, contraseñas, patrones más difíciles a tu celular y tener mucho cuidado con los robos, es que el mismo banco cometió este error. Ahora, en este caso lo aceptaron. ¿Por qué? Porque muchas personas comenzaron a reportarlo. Primero muchas personas reportaron que aparecían montos duplicados y luego otras personas reportaron que su cuenta estaba en cero. Y es por eso es que el banco comienza a hacer una serie de análisis y efectivamente se da cuenta de que ha ocurrido esto. Ahora, yo te digo una cosa. Imagínate que muchas personas a las que les pasó esto sea un porcentaje de las personas que no se dan cuenta de estos detalles. Es decir, de las personas que saben que tienen un dinero guardado, pero no están llevando un control tan exhaustivo y dicen, bueno, yo sé que tengo como 1.500, como 3.500, pero no se percatan si habían 5 soles más, 10 soles más. Entonces, no se dan cuenta. Imagínate que se pierdan 10 soles por miles de personas. Y como nadie lo reportó, el banco no se dio cuenta, no recibió informe, ¿cuánto dinero se hubiera perdido, cierto? Entonces, este es un video un poquito como para reflexionar. Y la reflexión que yo les quiero dar y el consejo que yo les quiero dar es el siguiente. Nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en una era digital y ni aún así la seguridad va a depender de nosotros, sino depende también de los bancos. Y ahora, el Banco Interbank no es el primero que tiene este tipo de fallas de seguridad. Ya hemos visto años anteriores las estafas, los robos que han habido con YAPE, con el Banco Continental, como basean las cuentas. El dinero se esfumó. Cuéntanos, Violeta. Hola, quiero hacer una denuncia pública al Banco Scotiabank. Con el Banco Scotiabank, que no sé si se acuerdan que una persona había recibido un pago del Scotiabank, vio que le habían enviado el dinero, o sea, no solamente vio el voucher, sino que entró a su cuenta, vio que el dinero estaba depositado, no era depósito interbancario, sino era directo a su cuenta, y entrega el producto, y luego, ¿qué pasa? Desaparece el dinero. Entonces, le quitaron el dinero al destino que había recibido, al empresario, a la persona que había vendido, había entregado ya el producto, y se ha iniciado una serie de reclamos. No sé cómo habrá quedado en este caso. Y ahora sucede lo del Banco Interbank. No sé si solamente es en el Perú, pero vemos que realmente no es tan confiable y tan seguro tener tu dinero guardado y no llevar un control. Creo que hoy en día tenemos que lamentablemente llevar un control hasta de cada céntimo que tenemos, porque así se te desaparezca 10 céntimos de tu cuenta sin ninguna explicación, tenemos todo el derecho a hacer el reclamo. Entonces, para esto justamente es este video, para reflexionar un poquito qué tan seguro es tener el dinero en el banco y estar tan confiado al punto de no revisarlo. Y otro es el consejo que les doy a todas estas personas. Espero que no te haya pasado a ti, pero si a ti te pasó esto y estás viendo este video, quiero decirte que estás en todo el derecho de iniciar tu reclamo. Haz tu reclamo en el banco y no solamente hagas un reclamo como muchas personas que dicen quiero llamar porque no sé por qué desapareció mi dinero y entonces le dicen sí, bueno, es que ha habido un inconveniente con el banco, ya lo estamos regularizando y en el transcurso de las 24 horas ya va a aparecer su dinero. No, señores, no hagan eso, no acepten eso. ¿Por qué? Porque ustedes han sido perjudicados. De repente han tenido que hacer un pago importante, de repente tenían que, necesitaban ese dinero para algo y los ha perjudicado. Entonces, inician su reclamo y si no les parece la respuesta conforme, hagan todo esto con Indecopy. Estoy seguro que Indecopy les va a dar la razón. ¿Por qué? Porque en el reclamo ustedes tienen que especificar cuál ha sido la afectación que ustedes han tenido. Yo tenía el dinero destinado para pagar la medicina, el colegio, para la inversión en mi trabajo, en mi mercadería y me ha perjudicado enormemente porque he perdido tiempo, he perdido ingresos, he perdido trabajo porque no tuve ese dinero. Mi salud se vio afectada. Todo tienes que ponerlo en detalles. Y estoy seguro que tu reclamo va a proceder. Háganlo con Indecopy porque esto no es posible que suceda con nosotros que somos clientes de un banco y confiamos que realmente nuestro dinero está seguro. Como te digo, hay muchas personas que a veces ni saben cuánto tienen ahorrado. Dicen, ah, sé que tengo por ahí una cantidad X. Pero de repente hay 100 soles de diferencia que se les desaparece y no se percataron. Y esto, aparte del tema del banco, hay muchas veces que hay personas que sufren de estos robos porque de repente fueron a un establecimiento, lamentablemente, o clonaron su tarjeta o vieron los dígitos e hicieron compras. Ustedes saben que por compras menores, creo que a 100 soles, no es necesario ningún código. Entonces, a veces a las personas no se dan cuenta, tienen muchos movimientos y no se dan cuenta y de repente por ahí había un movimiento de algo que ellos nunca compraron. Entonces, hay un gran porcentaje de personas que no se dan cuenta. Hay otro número de personas que sí se dan cuenta y es por eso que han sido estos reportes dirigidos al banco y el banco ha manifestado sus disculpas. Pero no solamente es disculpar, sino es que tienes que hacer valer tu derecho y especificar. No hagas un reclamo diciendo, sí, se desapareció mi plata y nada más. No, sé específico. Di todo el malestar que te causó, todo lo que te perjudicó y el dinero que perdiste. Estoy seguro que tu reclamo va a proceder. Así que bueno, para eso es este video. Ten mucho cuidado con el dinero que guardas. No se puede confiar en nada hoy en día, pues ni en los bancos al 100%. Sí, el banco es una entidad en la cual te debería dar la confianza de que tu dinero está seguro. Pero hemos visto que la realidad no es así. Y también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y chequear, lamentablemente. No sé si lleguemos al punto de hacer una captura de pantalla todas las noches o cada dos, tres días para que veas el dinero que está ahí. Y si luego ves que desapareció, pues estés en alerta. Así mismo, siempre te recuerdo que las tarjetas que no utilices para hacer compras por internet, la tengas en apagado o deshabilitada, las compras por internet, para que así pues no hayan sorpresas. Así que bueno, déjame en los comentarios si es que te pasó esto, si es que has hecho tu reclamo, qué te dijeron en el banco y si piensas cambiarte de banco. Porque ya hemos visto que esto no solamente ha pasado con uno, sino con varios bancos. Así que eso es todo. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Suscríbete al canal para que estés al tanto y no estés al tonto. Y si quieres, puedes unirte como miembro para que tengas mayores beneficios, capacitaciones y charlas personalizadas. Eso sería todo. Muchas gracias y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!